Esto es algo nuevo para nosotros, es la primera vez que el país en su conjunto ha sido una pandemia, así que estamos todos aprendiendo, autoridades, médicos, equipo de salud, medios de comunicación, de modo que tal vez comprendamos esto y haya expertos en este tema cuando este ciclo y esta etapa finalice. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.